Oye, es la versión 2013, muchacha, JF, DJ Eran Por arriba, por arriba, por arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Esta canción mexicana, bata en mi mente En la disco o en la playa, que entra el ambiente Oyela, es una locura, mamá, 2013, mueve como tú quieras Es un nuevo estilo, báilalo, báilalo, ven acá no seas timido Gózalo, gózalo, ten cuidado, no te perdas el ritmo Báilalo, báilalo, todo no te está permitido Gózalo, gózalo, sobranco sin poner una mano en el piso Para bailar en la bamba, para bailar en la bamba Si necesito una poca de gracia, una poca de gracia pa' ti, pa' mí Ay, arriba, ay, arriba Ay, arriba, ay, arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré Todos juntos hacemos la ola, una lluvia de papeletas Como si fuera el día del carnaval Sigue con tu movimiento, nena Vuelvete como mi bamba loca Lo que quiero es solo una cosa Que cante mi gente este tema ¡No, sube la mano! Oh, 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 oh Nos vamos de rumba Oh, 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 oh Empezamos y empieza Oh, 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 oh Y si sigues Oh, 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 oh Y baila a esta bamba loca Baila la cosa y a pulsar A bailar la banda Para bailar la bomba Si necesito una poca de gracia Una poca de gracia Para ti, para mí Ay, arriba, arriba Ay, arriba, ay, arriba Por ti, se Por ti, se Por ti, se Bomba, bomba Sube la mano Bomba, bomba Baila conmigo Bomba, bomba Y canta conmigo Bomba, bomba Y ya se acabó